Probablemente la ingesta de alimentos aumentará ostensiblemente en este largo fin de semana de fiestas patrias. Son cuatro días de descanso para muchos que aprovecharán de consumir la variedad de comidas típicas en estas fechas. En el Hospital de Linares llamaron a tomar precauciones para evitar intoxicaciones. Comer lo adecuado y en los lugares que corresponda, ¿cierto? Y probablemente, tal vez más, que no vayan a comer, por ejemplo, asados que no hayan pasado por el matadero, que son de matanza clandestina, ¿verdad? Sobre todo los asados de chancho que todavía hay terminosos. La autoridad de gobierno provincial se sumó a este llamado, esperando que la comunidad tome conciencia sobre los productos que consume, que se observen en buenas condiciones y a no beber en exceso. Primero, de tener cuidado, de preocuparnos de lo que estamos comiendo, de ingerir la cantidad necesaria. Porque si no, finalmente terminamos acá y muchas veces colapsamos con enfermedades que probablemente, si nos cuidamos, podemos realmente no tenerlas. Y darle la prioridad a quienes están efectivamente con una emergencia. Dos serán los puntos de mayor venta de comidas en Linares. La fiesta de la chilenidad en Plaza de Armas y fondas y ramadas en la localidad de San Antonio.